Hola, mi nombre es Kamala y este es el taller de Corazón Roto. Jesús vino para darnos un corazón nuevo. Si tú piensas que tu corazón no se puede construir de nuevo, pues te digo que Jesús pagó el precio para devolverte el gozo y fortalecer tu fe. Y este es mi equipo. ¡Es de Confidencia!